Enfrentarnos a 15 días de aislamiento en casa tiene claves para poder sobrellevar lo mejor. Así nos lo cuentan desde el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Ante la alerta sanitaria generada por la llegada a nuestro país del nuevo coronavirus, debemos tener presente algunas recomendaciones psicológicas para la gestión emocional durante esta circunstancia de cuarentena. Con un doble objetivo. Uno, debemos evitar que el miedo se convierta en un fenómeno viral y que interfiera en la ya compleja situación sanitaria. Y dos, debemos hacer más tolerable la situación de confinamiento durante la cuarentena. Sabemos que son muchas las emociones y situaciones a afrontar durante este tiempo de cuarentena. Así que, calma, control e información. Debemos estar bien informados, con fuentes oficiales o contrastadas. Debemos también informar bien a los demás, acompañándolos, ayudándolos y compartiendo información veraz. También debemos atender el cuidado de nuestros hijos porque tenemos hijos a cargo a quienes debemos también mantener bien informados porque son personas competentes y tienen todo el derecho a saber lo que está pasando. Pero de acuerdo a sus edades y de acuerdo a su capacidad de comprensión. Así que debemos explicarle de forma clara y adaptadas a su nivel de comprensión y comprobando siempre la información que le vamos a transmitir. Mantener el contacto con nuestro entorno por vía telemática y continuar con nuestras rutinas nos ayudarán a aceptar que el control de la situación no está en nuestras manos. ¡Gracias! 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 Gracias.